Bella y muy irreverente Thalía Asset Loacia cambió el sol, el mar y la arena de Acapulco por la humedad del bosque para burlar la censura de Instagram que prohíbe los desnudos explícitos. Hace unos días la chica que saltó a la fama en el reality show Acapulco Short de MTV México publicó una serie de fotos que dejaron sin respiración a muchos. Después de un preámbulo de varias imágenes de su sesión de fotos la joven que fue la pesadilla de Manelik en varias temporadas del irreverente programa, se desnudó cubriendo estratégicamente sus atributos. Eva, cara de mujer color de piel 1 a 2 hojas al viento La foto final Fuego Esta fue una sesión muy sensual con mi amigo arroba manu barra baja foto barra baja Las fotos me encantaron, lo que más me gustó de esta sesión es demostrar la belleza del cuerpo de la mujer y la naturaleza, sé que fueron en extremos sensuales, fui muy criticada por mujeres pero en lo personal las amé y quedé enamorada. De esta última foto, nunca me había atrevido a hacer como tal una foto así pero las fotos de Manu me parecen hermosas y artísticas sin caer en lo vulgar, espero les guste y dejen de tirar tanto hate mujeres, si nos ayudáramos entre todas, les aseguro llegaríamos más lejos y nos veríamos mejor, escribió la mexicana. Antes de su desnudo Thalía dio un vistazo y pidió evitar las críticas odiosas. Thalía saltó a la fama en la versión mexicana de Jersey Shore que tanto éxito tuvo en la Unión Americana. La sesión en el bosque sin duda ha sido uno de los momentos más hot de Thalía, acostumbrada a dar de qué hablar. Instagram no permite la exposición de pezones femeninos en sus publicaciones. Thalía tuvo la habilidad para no mostrarlos con cinta adhesiva.